Una mano en movimiento Amigos, están listos para bailar Hacia atrás, nos vamos A mí me gusta, gusta bailar Vale, negro A ti te gusta, gusta bailar Vale, negro Si te gusta, gusta bailar Vale, negro Amigo, amigo Vamos Vale, negro Ale, negro Vale, negro A tenerme, gracias Vale, negro Prende, cosa tú Aping, arroba Sin menos cream Ale, negro Ahora no paramos de bailar Seguimos un poco más adelante ¡Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy De nuevo, Marcas A mí me gusta, gusta bailar A ti te gusta, gusta bailar Si te gusta, gusta bailar Conmigo, conmigo, vamos Vale entro, adene, palo, todo y si va Vale entro, vale ahora me ganó un bien pa' Vale entro, más lo grande, cosa no va Vale entro, más y menos risqué Vale entro Adelante, adelante, el salta, el salta Adelante, adelante Adelante, adelante, el salta Adelante, adelante Para abajo, para abajo Al suelo, al suelo Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Arriba, arriba Arriba, para arriba Ahora, de nuevo, atrás A mí me gusta, gusta bailar Vale entro A ti te gusta, gusta bailar Vale entro Si te gusta, gusta bailar Conmigo, conmigo, vamos Vale entro, adene, palo, todo y si va Vale entro Vale entro, vale ahora me ganó un bien pa' Vale entro A ti te gusta, gusta bailar Vale entro Si te lo hiciera Vale entro Vale entro Vale entro A ti te gusta, gusta bailar A ti te gusta, gusta bailar A ti te gusta, gusta bailar A ti gusta, gusta bailar A ti gusta, gusta bailar